Hola, buenas tardes, bienvenidos, esto es la barra de Macu, dos minutos pasan de la una de la tarde, mi nombre es Marina del Rivero, aquí estamos en vivo por AM1220 de Comedios como todos los sábados, siempre agradecidos con la radio y con todos los anunciantes que nos acompañan y sobre todo con ustedes que están del otro lado como cada sábado, bienvenidos. Guillermo Macu Mazuca está llegando en este momento a Estilo Pilar, en un ratito vamos a establecer contacto con él, con nuestro móvil en vivo, ¿por qué? Porque hoy nuestro programa es especial desde Estilo Pilar y te vamos a invitar para que te puedas acercar, vamos a contarte todo lo que se está exhibiendo allí desde el 28 de octubre, está presentándose Estilo Pilar hasta el 28 de noviembre, así que vamos a estar transmitiendo en minutos nomás con Macu que está llegando allí al lugar y nos va a estar contando incluso qué hay gente, qué se está ofreciendo, qué se vende, qué no se vende, qué se expone, recordemos que Estilo Pilar todos los años se realiza, bueno por la pandemia no se había realizado en el último año pero hasta antes de 2020 se venía realizando siempre en Pilar, esta vez se está ofreciendo en el Naudir aguas privadas en Escobar y tiene que ver todo lo que es decoración, piscinas, alfombras, sillones, todo lo que necesitamos para recrear nuestro hogar, el hogar de nuestros sueños, así que en un rato vamos a estar charlando con Macu. Lo tengo Rodrigo Cataño, nuestro productor y columnista de deportes en la mesa, bienvenido Rodri. ¿Cómo estás Marina? Un placer saludarte, también a los oyentes y en un ratito Macu porque me dice que está casi llegando, así que lo estarán recibiendo en boleterías. Muy bien Rodri, ¿cómo estás? A ver, vamos a hablar un poco de, primero también un poco de deportes pero no dije el pronóstico 26 grados en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está completamente despejado, ideal para hacer actividades al aire libre, estamos en plena veda electoral, vamos a charlar un poco de eso también en un rato, cómo nos preparamos los que vamos a ser autoridad de mesa, en mi caso soy autoridad de mesa suplente, están también los fiscales, los que organizan, los que trabajan también como responsables desde el Correo Argentino para que todo llegue a término, vamos a contarte eso también. Recordá que hay veda electoral hasta mañana a la noche, así que hoy nada de alcohol después de, bueno no es nada de alcohol en realidad, si salís con amigos nada de acostarse tarde y nada de alcohol, seamos responsables y aprovechemos la oportunidad que tenemos en democracia de poder acercarnos y emitir nuestro voto. También te voy a contar desde, a ver, porque hubo mucho cambio de mesas, de lugares de votación, no sé Rodri, si a vos te tocó cambio en septiembre cuando se hicieron las PASO. Claro, para septiembre tuve un cambio, pero ahora voy a votar en el mismo lugar que las PASO. El padrón cerró en el mes de mayo de este año y a algunos les ha tocado, a mí también me tocó un cambio de mesa para ir a votar y ahora también me toca como autoridad de mesa. Pero vamos a contarte también para que averigües, porque hubo mucha gente, por lo menos las noticias que salieron en los medios, mucha gente que se quejó que por ahí no estaba en el padrón, o también hubo adolescentes que quisieron acercarse a votar, porque con 16, 17 años no es obligatorio, pero podés acercarte también a votar, así que eso es lindo también de reconocerlo. Bueno, vamos a hablar de eso también, hoy vamos a tener, como te contaba de estilo Pilar, vamos a charlar con algunos de los expositores de esta feria que se está presentando hasta el 28 de noviembre, esta feria de decoración. Vamos a hablar primero con Cecilia Solé, ella va a ser fiscal mañana, así que como te contaba recién, vamos a hablar de cómo se vienen, cómo se preparan los comicios, porque, a ver, el que nunca fue fiscal o autoridad de mesa, o que nunca ha trabajado en la organización de algún comicio, depende de los distintos años, ¿no? En mi caso particular me ha tocado ser fiscal dos veces y está bueno porque uno aprende también, aprende cómo es el movimiento, cómo es la organización, cómo se hace el conteo de votos, cómo se entrega todo en sobre, en bolsas, en urnas, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también con Lara Oliva, ella presenta juegos didácticos y libros para chicos y para las familias, está exponiendo en estilo Pilar. Vamos a hablar también con Fabián Bilbao, que ellos hacen mates, morrales y mochilas y también están presentes en estilo Pilar. Vamos a hablar un poco de cómo curar un mate de madera. Hay todo un mito con eso que me gustaría que lo contáramos al aire y que Fabián nos pueda contar también cómo ellos asesoran para curar sus propios mates, ¿no? Ellos tienen el Instagram Bilbao-backup-bajo, ahí están en Instagram los chicos. Vamos a estar hablando también con Flavio Chinelato, él hace arte con materiales recuperados y también está exponiendo ahora en estilo Pilar. Recordá que estilo Pilar se presenta hasta el 28 de noviembre en el Naudir Aguas Privadas, esto es en Escobar. Y sobre el final del programa, si lo enganchamos a Martín Rebaudino, que siempre es nuestro chef de gastronomía, está presente todos los sábados para contarnos cuál es el menú de hoy en el resto que él comanda, que es Rux. Si te acercás, empeña 2.300. Rodri, ¿qué tenemos de deporte? Marina, bueno, hay que hablar de lo que pasó ayer. Gran victoria de Argentina que, como decía Scaloni, no jugó bien, sin embargo ganó, que era lo importante, y está segunda en la tabla de clasificación al Mundial. Brasil ya accedió, ya está en Catar junto a Alemania, Dinamarca y Catar, porque le ganó 1-0 a Colombia y ya sacó el boleto. Recordemos que el martes que viene a las 20.30 en el Monumental se van a estar enfrentando, luego de aquel papelón, que todavía ni sabemos qué va a pasar cuando interrumpieron el partido en Brasil. Bueno, en este caso se va a jugar en nuestro país a las 20.30. Bien, vamos a ver cómo se viene el pronóstico para mañana, una jornada electoral que se viene bastante bien, aunque para hoy se anuncian algunas lluvias, hoy ya a la tarde-noche, máxima para hoy 28, mínima 17, por la noche algunas lluvias. Amanece entonces mañana, domingo, día de jornada electoral con máxima de 26 grados, mínima 17, y se viene una muy linda semana y ya veo, ya me está llegando, de a poco me llegan los comentarios de quienes ya han reservado para este verano en la costa argentina, están los que ya sacaron previaje, están los que ya se aseguraron la casa, el departamento de algún familiar amigo para poder hospedarse, están los que ya están sacando entradas para obras en Mar del Plata, que vamos a contarte eso luego, ya se lanzó la cartelera completa de todas las obras que se estrenan este verano en Mar del Plata, que se espera que sea un gran verano, obviamente nada que ver con lo que fue en el verano 2000, en el último verano, el verano 2020, que en diciembre de 2019 ya se habían lanzado algunas obras y no duraron más de dos o tres semanas, primero por el tema del COVID, qué sé yo, pero además porque la gente no se acercaba, porque claro, en ese momento todavía no estaban las vacunas, la gente no iba al teatro, por un lado que los actores no se contagiaran y por otro lado que la gente realmente apoyara de manera presencial que asista, no solo que compre las entradas, porque después también había devolución de entradas, porque la gente se arrepentía y no iba, o se enfermaba y no iba, o no viajaba a la costa, bueno, algo, un escenario totalmente distinto a lo que va a pasar este verano y como contaba Carlos Rottenberg en varios medios, están muy esperanzados con lo que se viene para este verano en Mar del Plata, así que por lo que les decía, que amigos ya me han contado que ahora esta semana con el fin de largo que viene empalmado el próximo fin de, ya algunos pegan días de vacaciones o lo pegan con el feriado de diciembre y ya están reservando para este verano, que esperemos que sea bastante auspicioso y te vamos a contar las obras en un ratito. ¿Tenemos a Cecilia, Rodri? Tenemos a Cecilia y Macu, ya la estamos por llamar, así que ya vamos presentando a nuestra primera invitada. Bien, diez minutos pasan de la una y me voy a nuestra primera nota de este sábado, Cecilia Solé. ¿Cómo está Cecilia? Bienvenida a la barra de Macu, mi nombre es Marina. Muy bien. Hola Cecilia, ahí te escucho un poquito cortado, a ver, ahora. A ver ahí, me muevo un poquito. Ahí está, ahí te escucho bien. Cecilia Solé, fiscal mañana en las elecciones. Contame primero, ¿estás en capital o en provincia? Estoy en provincia. ¿En qué zona de provincia? Voy a fiscalizar en Tigre, pero bueno, en realidad estoy en el padrón de San Fernando, pero había más necesidad en algunas escuelas de Tigre, así que me llamaron para fiscal general ya por tercera vez. Así que bueno, me sumé en las elecciones presidenciales anteriores como fiscal general después de que había tenido algo de experiencia como autoridad de mesa en San Fernando, porque cuando no es autoridad, es donde vota. Así que después de que me dejaron de llamar, decidí sumarme como fiscal general. Y desde tu experiencia como presidente de mesa, digamos que tu primera experiencia fue directo como presidente de mesa, ¿o no? Sí, exacto. No sé en qué año fue, pero yo siempre remarco que cada elección es totalmente distinta, porque si bien, a ver, la rutina no deja de ser la misma, pero es totalmente distinta también por, qué sé yo, por el momento del año, por el gobierno que está, por los candidatos que están. Contame cómo fue tu experiencia como presidente de mesa. Bueno, fue, no me acuerdo de memoria el año, pero fueron las primeras pasos, así que fue todo un desafío porque era todo un destelote de listas, no sabés lo que fue el conteo, además. Claro. Eran, no sé, me acuerdo que por ejemplo para uno de los partidos había cinco listas distintas y encima con unas diferencias mínimas, por ahí había solamente para intendente la diferencia, entonces en el conteo había que estar muy atento. Y bueno, la realidad es que costó al principio, pero siempre decimos que esos pasos sirvieron también como entrenamiento, porque después en las elecciones, cuando ya habíamos entendido cómo era la metodología, lo hicimos bastante más rápido. Y bueno, obviamente siempre el conteo de las generales es mucho más sencillo. Más rápido en realidad, ¿no? Porque son menos candidatos. Pero contémosle a la gente la rutina de quien llega, a ver, cuando uno va al lugar, pero ya para oficiar como autoridad de mesa o como fiscal, le contamos a la gente que hay toda una preparación, hay que hacer un curso, que si bien ahora en el último tiempo es online, pero antes era presencial, hay que hacer una evaluación, más allá de lo que abonen por hacer esa tarea, de la jornada y de realizar el curso. Pero contémosle a la gente toda la preparación que hay detrás de eso para estar el domingo a las 7 de la mañana. Bueno, primero te llega un telegrama, y en telegrama te dicen que tú eres designada por la Junta Electoral y que tenés que presentarte a ser autoridad de mesa, ahí mismo te dicen si sos presidente o suplente, que es como si fuera un vicepresidente. Y a mí tocó hacerlo online al curso, no era pandemia, hace varios años no me acuerdo, y la verdad que está buenísimo el curso que te hacen hacer. De hecho, comentábamos con el equipo de trabajo que estaría buenísimo que los fiscales pudieran hacer el mismo curso porque al ser interactivo uno se siente que está casi como en ese mismo momento y todo lo que aprendiste lo podés practicar ahí con casos prácticos del propio sistema. Y una vez que aprobás este curso, tenés el certificado para poder presentarte como autoridad de mesa. Creo que ahí está Macu. Hola, Macu. Sí, sí, hola, César, ¿cómo te va? Hola, Marina, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenido, Macu, desde Estilo Pilar, en nuestro móvil en vivo. No, no sabés lo que fue llegar hasta acá, César, perdón, pero tendría que haber salido a las nueve de la mañana, salió a once y media. Y no, no, no sabés lo que es. Aparte desde la Panamérica, yo no conocí a Escobar, ahora seguimos la charla y conversamos, pero no sabía que desde la salida de la Panamericana hasta llegar acá tenés un montón de kilómetros. Es un desarrollo así múltiple que han hecho con muchos barrios, pero llegás y te digo que es lejos, ¿eh? Bueno, le decimos a la gente, quienes se quieran acercar a Estilo Pilar, hasta el 28 de noviembre es de jueves a domingo, de 12 a 20, esto es en el Naudir, Aguas Privadas, en Escobar, desde donde está Macu en vivo. Bueno, vamos a prestarle atención a Ceci. Ceci, nos estabas explicando, mañana, a ver, yo tengo algunas cosas de preguntas personales. Por ejemplo, mañana, ¿a qué hora te levantás para estar en tu mesa en la que te toque ahí y después nos dirás cuál es? Vamos a ver si duermo primero, porque la adrenalina que estamos manejando es que es bastante importante. No, normalmente me levanto a las 5, o sea, el despertarlo como a las 5, porque la idea es estar ahí a las 6, es un día largo y la verdad que arrancarlo a las apuradas nos suma, con quien es estar tranquilo, igual llegás en dos minutos porque a esa hora no hay nadie, y a las 6 ya nos presentamos ahí en la escuela, esperamos a que llegue el delegado de la escuela, que es quien permite ingresar primero las autoridades de mesa junto con los fiscales generales, para que se pueda hacer la fiscalización de la entrega de las urnas por parte del correo, y después una vez que están distribuidas las urnas tiene que haber una autoridad designada por la mesa, por lo menos una autoridad, ¿no?, para cada una de las urnas, y después recién entran los fiscales de mesa para poder hacer la apertura de la mesa y que entonces recién se pueda ingresar con los primeros votantes y, bueno, queda abierta la mesa para votar. Primero votan las autoridades de mesa, que dos, sino una, y ahí queda abierta. Es como los mozos, comen antes de atender ustedes. Escuchame, yo no es el caso mío, yo no voy a votar temprano, pero ¿a qué hora abren las mesas ustedes? ¿A qué hora se abre la mesa para votar? Se puede empezar a votar a las 8 de la mañana y normalmente lo que sucede es que casi nadie va a esa hora porque la ley dice que si no se presenta ninguna autoridad de mesa, el primer votante es quien queda designado como autoridad de mesa. Entonces, en general, la gente le huye a ese horario. Claro, totalmente. Bueno, ¿y hasta qué hora te tenés que quedar? ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, ahí nos repartimos bastante. Yo la última vez fui la última en quedarme porque, bueno, en realidad hay como distintas funciones que van tomando los distintos fiscales generales. Si tú es autoridad de mesa, que fue lo que le estaba contando recién a Marina, ahí cerrás tu mesa, te ocupás de que el telegrama llegue al correo, a mano con el correo, si tenés buena onda con el correo, te dejan ver cómo lo escanean, no tenés por qué pedirlo y te tenés que ir. Y si estás de fiscal general, que es lo que me está tocando ahora, yo me quedé hasta la últimísima persona porque quería ver cómo cerraban hasta la última mesa. Eso era las 11 y pico de la noche. Claro. Era una jornada larguísima. ¿Qué alternativas se pueden dar? O sea, ¿cómo uno puede emitir su voto correctamente y cómo puede llegar a impugnarse el voto? ¿Cuáles serían las circunstancias para que un voto se impugne? Bueno, en realidad hay bastantes diferencias en cuanto a impugnar, recurrir, anular. Ahí como es largo. Lo ideal, digamos, es que uno cuando va a fiscalizar sepa el concepto, ¿no? El espíritu de lo que se está tratando de hacer, ¿no? Que se manifieste la voluntad del votante en un voto, ¿no? Y desde ahí empezar a usar la ley porque muchas veces, como fiscal general, me pasa que los fiscales de mesa están asustados que no, pero ¿qué hago? ¿Recurro? ¿Anulo? Se asustan bastante porque hay como muchas palabras y entonces normalmente lo que sugiero es ustedes tienen que garantizar que haya transparencia, que sea buena onda, que nadie se asuste. Y de última tienen un papel adelante, levantan la mano, che, no sé qué hacer con esto, llamen a un fiscal general, pónganse de acuerdo. Y hay algo que es un acta complementaria que siempre también sugiero y sugerimos dentro del equipo que la usen ante cualquier eventualidad que no saben cómo manejar, escriben a tal hora pasó tal cosa, se decidió tal cosa y de última que lo decide la Junta Electoral, ¿no? Que no quede en manos de la autoridad de mesa que por ahí también está asustada porque es superpeciales, ¿no? Hay temas, hay miles de cosas, ¿no? Porque se impugna una identidad, se recurre a una decisión de una autoridad de mesa, a veces es medio aburrido eso. Si querés te lo cuento, pero hay un tema de que si llegás con un DNI versión A, pero en realidad, por ejemplo, alguien llega con un DNI que tiene el ejemplar A y en el padrón está el ejemplar B, o sea que en realidad se emitió uno posterior al que tiene la persona que va a votar. Entonces la autoridad de mesa dice, bueno, pero yo le creo que es él. Entonces, bueno, no, pero yo no. Y entonces, bueno, hagamos una cosa, que vote, pero vamos a impugnar la identidad. Entonces van un sobre aparte, se pone la huella digital y hasta luego. Después lo decide la Junta. Pero me ha pasado, por ejemplo, la vez pasada que las cajas que manda la Junta no tenían almohadilla. Entonces me di vuelta para ir a buscar a la almohadilla y de repente cuando volví el voto estaba dentro de la urna. Decís, uy, y ahora, bueno. Entonces, por suerte, al final lo resolvimos ahí con la delegada de la escuela, que también es tan importante tener buena onda porque de esa manera se respeta lo que está pasando sin peleas, ¿no? Que es un poco lo que hay que tratar de hacer de una formada tan larga. Totalmente. ¿Ya sabés tus compañeros de mañana? ¿Ya los conocés o no los conocés? Sí, de hecho, acá vamos a hacer una reunión virtual ahora a las 10 para conocernos todos los nuevos que se incorporaron porque ya algunos de las PASO habían dicho no estoy para sumarme como fiscal, pero sí estoy para sumarme para fiscal en las PASO, pero sí en las generales. Así que sí, de hecho, parte de la función del fiscal general es coordinar eso, ¿no? ¿Quién va a estar en tal mesa la mañana? ¿Quién va a estar en la tarde? ¿A qué hora se van a cruzar de mesa? Y, bueno, sí, conocer a todos los que van. ¿Y cómo se eligen, por ejemplo? Yo no he estado nunca, pero ¿cómo se eligen? ¿Se postulan? ¿Querés venir? Vení. Podría ser, podría ser. No está mal, ¿eh? No está mal. Tenés que llegar a la 8.1, Macu. Tal cual. No, pero viste que muchas veces dicen, no, fui y me pidieron que me quede, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Bueno, no, en realidad para pedirte que te quedes es lo que decía hace un rato. Si sos el primer votante o el primero, uno de los primeros votantes de una mesa que está sin autoridad de cualquiera de las dos designadas, ¿no? Ahora hay un suplente y un tercero. Ahora, antes había solo dos. Entonces te pueden pedir que te quedes como autoridad de la mesa donde vos sos votante. Que te pidan que te quedes como fiscal. Me parece raro. Puede ser. A mí, en general, no me ha pasado porque tenemos completos todos esos espacios. Mi historia de cómo me convertí en fiscal es justamente porque había sido cinco veces la autoridad de mesa y de repente no me llamaron más, que es porque después de cinco veces no te llaman más o no sé bien por qué. Entonces decidí que como ya había aprendido todo, y quería volcarlo a seguir sosteniendo la transparencia. Entonces llamé a un par de amigos que lo estaban haciendo y me sumé a un equipo. Pero bueno, antes ya me había sumado. Había un grupo de trabajo. Me llamaba, yo soy fiscal, me parece, que era partidario. Pero bueno, en este caso me sumé a través de un partido porque me parecía que el otro no está más. Pero nada, llamás a alguien y le decís, alguien que sepas que es fiscal, me llamás a mí. Te digo, te sumo en tal escuela, en tal escuela, nos está faltando gente y se arma y como un grupo de, por ahí, no sé, faltan fiscales en Malvinas, Argentina. Yo tengo de la matanza, te mando fiscales de tigres, te los pongo y se van enrocando un poco como para ver que haya, que esté parejo, ¿no? Que todas las escuelas tengan fiscales. Vos sabés que no sé si habían, porque yo no estaba escuchando si habían hablado sobre esto, pero ¿qué experiencia tenés? ¿Cuántas elecciones tenés ya como fiscal? Como fiscal, esta es la tercera vez que voy a ser fiscal general y como autoridad de mesa estuve como presidenta cinco veces. Qué bueno. Bueno, entonces mañana es un gran día, que empieza muy temprano. Para Argentina es un gran día, para vos es un día especial, ¿no? Sí, la verdad es que es muy linda. La vez pasada le escuché, no sé quién era, que había estado como fiscal, que se distrajo un momento y que le hicieron una tramoya. ¿Cuáles son las trampas que se pueden hacer y que tenés que estar muy atenta? Y cosas que pueden pasar miles, ¿no? Ojalá supiéramos todas, porque entonces casi que abrió un manual, ¿no? Siempre hay algo nuevo. La clásica que todo, que para mí ya es un mito, te digo la verdad, es difícil que pase ahora. La clásica era el famoso voto en cadena, ¿no? Entonces lo que sucedía era que se mitigaba eso con una firma con algún color, entonces de esa manera vos verificabas el sobre que le habías dado a la persona. La persona entraba con, ponía en la urna ese mismo sobre. Yo la verdad es que no creo que eso se dé más porque he visto cómo entra gente a quienes le pagan por el voto y entran como con videollamada, ¿no? Hablando, hola, ¿qué tal? Vengo a votar. Y vos ves que están hablando con alguien y se meten en el cuarto oscuro hablando con alguien y obviamente les está controlando el voto. Entonces siguen hablando mientras entra en el cuarto oscuro, meten el voto y guardan el voto en el sobre. Lo meten en la urna y sale y cobra y se va. Pará, Ceci, lo que estás diciendo es que él le muestra por video que está votando a la persona que tiene que votar o al político o al partido. Correcto. Yo no lo puedo creer. O sea, ¿no deberían poder entrar al cuarto oscuro con un videollamado o no? Mirá, la verdad, hay tantas cosas nuevas que suceden que uno no puede estar atajándose. Porque cada día que digan no se puede entrar con eso van a encontrar una nueva. Lo que sí seguro me da la sensación de que el voto en cadena tenía solamente la importancia porque les daban el sobre en la mano. Entonces ellos se aseguraban que se votaran al partido porque el sobre contenía ese voto. Claro, porque era lo único que tenían. Claro. Y ahora entran así y bueno, ¿qué es eso? Ya está. Cada uno hace lo que quiere, lo que puede y lo que mejor le parece. Fíjate vos que lo que estoy descubriendo es que un trabajo más de los punteros o de la gente que está en la política, trabajando en la política, o sea, cobrando un sueldo por la política, punteros, te siguen, o sea, te llaman también, deben tener 100 que están con el celular siguiendo a la gente. Es una cosa increíble. Sí, sí, están en la esquina. Les pagan en la esquina. Es una cosa de loco. Yo creo que el fiscal no podía creer. Es más, los seguía a ver qué pasaba. Era literal lo que se está contando. Cuando salían, a ver si ponen esquina, les pagaban y se iban. No, impresionante. Impresionante. Para más, pues, no se puede hacer nada, ¿no? Porque está dentro de, o sea, es finito, pero está dentro de lo que lo pueden hacer. A ver, voy a saludar a mis compañeros y voy a preguntar si saben dónde, bancanos un poquito, Ceci, a ver si saben dónde votan. Yo voto en la rural, por ejemplo. Marina, hola, ¿cómo andás? Hola, Macu, yo vivo en Flores, así que voto en Flores en la misma escuela donde me toca ser autoridad de mesa. Ah, ¿estás como autoridad de mesa mañana? ¿Y a qué hora tenés que estar ahí? Sí, en realidad voto en la mesa de al lado, para ser más específica. Mesa 3.222, me toca ser autoridad, 3.221 voto. Y está bueno agregar eso porque... No, pará, pará, pero ¿a qué hora entras ahí? Cuando sos autoridad tenés que entrar, sos la primera que entras o cómo es eso? A las 7 de la mañana, sí. Ah, mirá vos, si te vas a ir al final Pero está bueno remarcar eso, que cuando sos autoridad de mesa y te toca votar en otra mesa que no es la que vos estás trabajando de alguna manera, te ausentás un ratito, le avisás a quienes están en tu mesa y eso después se anota en el acta, al cerrar el comicio, se anota que tal persona, tal autoridad, se ausentó unos minutos para ir a votar a la mesa de al lado y volvió. O sea, se deja por escrito todo, ¿no? Sí, si viste qué equipo que tengo, son todos, todos están... Una feña. Marina, ¿cuántas veces te tocó? Mirá, yo fui fiscal dos veces años anteriores y esta es la primera vez que me toca como autoridad de mesa. Así que... ¿Te tocó también en las PASO? Súper empapada en el tema de esta semana por el curso que nos hicieron hacer, la evaluación y todo. ¿En las PASO no te tocó? No, no, no me tocó, me llegó la notificación ahora. Se ve que yo asumí como que había mucha gente que se había dado de baja y tuvieron que poner más personas, no sé, la verdad, no sé. Pero me llegó hace tres semanas la notificación por correo. Sí, la voz. A ver, voy a saludar a Rodrigo ahora que está en nuestro productor. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte. Igualmente. ¿Usted dónde vota, Rodrigo? Yo voto en Olivos, Colegio Nuestra Señora de la Paz. ¿Alguien de su familia tiene que ver con autoridad de mesa o algo por el estilo o no? No, no, no. Porque veo que vos no. No, no, tampoco. Tampoco. Nadie. Perfecto. Si te parece, podemos agregar el link para quienes no saben dónde votan. Bueno, es el mismo que en septiembre, ¿no? Pero bueno, lo compartimos padron.gov.ar y ahí ingresan su documento y recordamos que hubo cambios de mesa con esto del COVID y el protocolo y demás. Hay más establecimientos y el padrón cerró en mayo pasado. Así que, hay gente que no votó en Las Paz. O sea, las colas, a ver, le pregunto a Cési, ¿las colas esas que hicimos en Las Paz se van a repetir o ahora no? Ahora liberaron todo, ¿no? Los espectáculos al 100% del aforo, o sea, están todos, ya no tenés que usar ni lavarte las manos ni usar el campabocas, nada. Hay, hay otro, sí, es verdad, lo que decís Macu, ahora no está el protocolo que estaba antes. Sí, igual, han repartido alcohol en gel, han repartido cantidad de medidas de higiene, pero, digamos, ya el protocolo de COVID no está, entonces, debería ir más rápido. Acá aprovecho el huequito, me hiciste acordar, Marina, cuando yo era autoridad pedía que la gente, es más, en el por momentos pegaba el grito para que lo hicieran, que la gente sepa cuál es su número de orden, porque eso ayuda muchísimo a la velocidad. me lo pidieron, yo lo tengo, ahí cuando te buscás, te sacás la foto de la mesa y te da el número de orden y acelerás un montón. Un montón, con la regla, con la regla, con la regla, con la regla, fácil. Es muy fácil, podés pensar que los padrones están por apellido, entonces, si vos llegás a una mesa donde ponés el apellido, no sé, García, decís, hola, soy García, y el tipo te mira como diciendo, tengo 150 García. La idea es que si vos decís, soy García, número de orden 154, 154, perfecto, adentro, pero muchísimo aumenta la velocidad. Perfecto, Ceci, Solé, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo que haces y bueno, acá estamos en estilo Pilar, si querés venir, te vamos a esperar porque estamos, hoy hacemos una, una, una juntada social también acá, después del programa nos quedamos por acá. Lindísimo, Silo Pilar, dale, lo voy a intentar, muchas gracias a ustedes y suerte Marina mañana, gracias Macu. Gracias igualmente Cecilia para vos. Es mi suerte mañana y que todos votemos bien y que esté todo muy pero muy bien. Muchas gracias, un beso. Tal, pal, muchas gracias, un beso. Adiós. Cecilia Solé, es, bueno, ya saben, mañana hay que votar, es una autoridad de mesa, una fiscal de mesa, así que bueno, ahí estamos. Tenemos comerciales y volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos, no usen sus celulares, ahora queremos que los usen, sí. Bájense la app BNA+, no hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen las UBE desde el celular y vayan a visitar a la tía, pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular, mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Con la superpromo Hogar de Alarmas Comagüe podés proteger tu familia desde 980 pesos por mes. Aprovecha ahora que te bonificamos los primeros tres meses y empezás a pagar a partir del cuarto. El mejor servicio de alarmas monitoreadas al precio que necesitas. Elegí Comagüe. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocer los nuevos artefactos al edep para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. L.M. Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas, más vos. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Bueno, estoy en estilo Pilar. Ya son las 14, perdón, las 13 y 34, más o menos, ¿no? Corríganme. Sí, 34. Hay un gran sol acá. Ya, menos mal que me traje un gorrito divino de, ya estoy, sí. Un gorrito divino de Undefined. Así que, bueno, tenemos los comerciales con Marina y enseguida volvemos, dale. Te presentamos, doctor Osdepim, el servicio de telemedicina de la obra social Osdepim. Sí, no, llegué, no, llegué y me puse a hablar. Yo te vi pasar, ahora que te veo, te vi pasar. De forma segura y sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Síguenos en Instagram, en casablanca.oficial. O podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar. Probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15. Seguilos a los chicos en Instagram. Ellos están en arroba DS Store Martínez. Muchísimas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi. Disfrutalo vos también. Todos los viernes y todos los sábados de noviembre en Deli & Take con el combinado del día de 45 piezas a un precio promocional. Acordate también que tenés beneficios acumulables con Galicia Eminent. Conoce más en Instagram en arroba Sushi Club guión bajo ar y date un gustito. Sushi Club reinventando el sushi. ¿Sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse? Súmate al desafío simple de Laboratorio Vago y Arcor con dos pastillas de goma al día Simple Calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Macu, le recordamos a la gente que pueden escucharnos en vivo también a través de Ecomedios.com no solamente aquí en AM1220 sino también pueden escucharnos en Spotify donde están subidas todas nuestras entrevistas. Termina el programa y los chicos de Ecomedios enseguida suben las notas de la barra y nos pueden buscar, como te decía, en Spotify, en Ecomedios Entrevistas sino también en YouTube nos buscas en el canal de Ecomedios que estamos en vivo o en cualquier aplicación de radio en tu celular. Adelante Macu, desde Estilo Pilar. Gracias. Acá todos me miran porque ahora entramos en un lugar más protegido. Estoy con Laila Hoover ahora en un ratito vamos a hablar con ella pero déjame contar un poquito. Llegué después de... no saben lo que es la Panamericana Explota es un desastre así que tendría que haber salido un poquito más temprano y después, bueno, me sorprendió la cantidad de kilómetros que son desde la entrada de... o sea, desde la salida de Panamericana hasta acá. Son, calculo, más de 15 kilómetros, ¿no? Pero es una ruta muy agradable y muy linda y muy tranquila. Pero bueno, como llegué una menos cuarto más o menos ahí dije voy a estar... No, no pude estar en el horario. A ver, divino lugar, tremendo lugar con expositores y todo. Sé que tengo a alguien ahí en línea. Les quiero pedir a Javier y a Rodrigo me están pasando un Wi-Fi seguro. ¿Quieren que lo tome, que no lo tome? ¿Sirve para algo? Ustedes me están llamando por línea. No, no, estoy medio perdido en ese aspecto así que se los dejo a ustedes. Está Lara en línea, ¿no? Hola, Lara. Hola, Maco. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Esperá que la tengo a Laila acá. ¿Vos querés escuchar el programa, Laila, o me querés escuchar a mí y querés escuchar a los que estoy entrevistando? No me digas, yo estoy acá. Te podés meter ahí, en ecomedios.com. No, porque, a ver, hicimos una estrategia con productores que es la siguiente. Es como si estuviéramos transmitiendo siempre con los teléfonos a la gente. Es decir, en vez que se acerquen, estamos en el Zoom. Lara, si que te querés acercar, estamos en el Zoom. ¿A dónde sería el Zoom? ¿A dónde sería el Zoom? Muy buena pregunta. En el medio de... Vos me preguntaste hace un rato dónde era el Zoom. Y yo te dije, no sé. Ah, ¿en serio? ¿Sos vos? No te puedo creer. Esa misma. Cuando organizamos la producción, yo dije, llámenme a la gente por teléfono, porque yo no conozco a la gente. Entonces, lo más probable es que salude y sin saber. O sea, mirá. Bueno, así que estás invitada a pasar por acá. O sea, contame, ¿qué es Balaheri? ¿Y a dónde? ¿Dime cómo ha sido? No, bueno, bueno. Quedate, quedate. No hay problema, no hay problema. No pasa nada. Ok, ok. Escuchame. ¿Qué es Balaheri? ¿Ustedes? Balaheri. Le cuento a la gente. Pará, pará. Que le cuento a... Balaheri, ¿no? Escuchame. Pará, que le cuento a la gente que nosotros lo que hicimos es dijimos que íbamos a venir y por Instagram dijimos, bueno, aquellos que quieran que los entrevistemos, que se anoten. Y vos te anotaste, así que contame qué es Balaheri, que mi productor lo puso mal y acá yo lo anoté mal. No lo puedo creer, porque todo el mundo se confunde, porque no conocen el significado del nombre. A ver, contá. Yo te lo voy a explicar. Balaheri es... Balaheri es la mezcla de dos nombres. Los dos nombres son las dos dueñas que nosotros nos quedamos ahora. Me olvido de la piscera. Vale y Lara. Y mi sobrenombre es Lari. Entonces, mezclando Balaheri queda Balaheri. Ah, está bien. Es algo personal. Es algo tuyo personal. Sí, sí. Bueno, contame qué haces ahí. ¿Qué tenés en tu cuenta de Instagram? Nosotras seleccionamos libros. Somos psicólogas y docentes. Seleccionamos libros psicoeducativos y orientados a la crianza, valores. Para ayudar, acompañarnos. Pensamos propuestas desde el juego, desde la literatura y desde el arte para los niños y padres. Y no tan niños también. Abarcamos la pobreza, abarcamos la crianza, la maternidad, situaciones de crisis o críticas como es la muerte, como es la separación, como es situaciones de crianza, dormir de noche, los pañales. Bueno, un poco de eso se trata. Bueno, a ver, para qué perdí la lapicera. Y chicos, les pido por favor, ¿la pueden llamar a Laila? Que me gustaría ir conversando con ella. No, 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 no. Llámenla por favor, que está cerca. Está en todos los detalles. Se sabe todo de estilo Pilar y quiero hablar con ella para ir preguntándole y que se sume un poco a la conversación. Lara, ¿cuánto hace que empezaron con esta cuenta? Contanos un poquito más el objetivo que tienen, quiénes te siguen, tenés estudiado un poco quiénes aprovechan de la cuenta de ustedes y quiénes son habitués de ustedes. Sí, nuestro público más que nada son madres o tías o abuelas, mucho en el ámbito educativo y psicólogas que buscan recursos también para consultorio, mucho, mucho respecto a los libros, los juegos los fabricamos nosotras, algunos, todo artesanal. Tenemos el taller de pintura, el taller de madera, bueno, esto es un camino muy artesanal, desde pensar qué poner, qué libro, para qué, para quién, cómo, cómo publicarlo, hacia dónde orientarlo, hasta nada, todo. Estamos orientadas para ese lado. Perfecto. A ver, acá estoy con Laila y no la llaman, Javier, si podés llamar, por favor, a Laila, Rodrigo, así me pongo a... Ahí está llamándola. Ahí está llamándola. Hola. A ver, porque quiero... Qué alegra estás. Laila, ¿estás? Acá estoy, Marco, ¿cómo andás? Todo bien, muy bien. Bueno, Lara, damos un minuto porque estoy con mi anfitriona que está en todos los detalles. Contame un poquito, ¿cuántos expositores tiene la exposición? Mira, tenemos 127 expositores este año, entre ellos serán unos 15 sponsors. El resto, viste, son decoradores, interioristas, arquitectos, gente que... emprendedores del Paseo de Lumbres y del Paseo Verde. Así que, cantidad de gente. Mira vos, 127 expositores en relación a otros años es más, es menos, es lo mismo venir de 2020 que no estaba abierto. O sea, que no se hizo. Sí, más o menos está dentro de los parámetros. Generalmente estamos en los 150 más o menos, pero... Mira, dentro de todo para la situación que vive la Argentina es bueno. O sea, digamos, han estado... han tenido éxito porque venís de un año que no se hizo y venimos de una Argentina que está complicada. Sí, totalmente. Fue un tiempo difícil que pasamos este año y medio pero la verdad que estamos re contentos con el resultado que obtuvimos. ¿Cómo es la... Lara, déjame que le haga otra pregunta y después seguimos con vos. ¿Cómo es la organización? ¿Se juntan? ¿Cómo es un año de ustedes para hacer una exposición o hacen más cosas durante el año? No, no podemos tener un 20 años a organizar la exposición. Y bueno, sí. ¿Cuál es la base? ¿Dónde tienen un lugar, una casa o van rotando en la casa de ustedes? ¿Cuántas personas son las que... las que tienen, digamos, las que organizan Estilo Pilar? Estilo Pilar es organizado por una asociación civil sin fines de lucro que está conformado por un grupo de mujeres muy solidarias. Vos hablaste la vez pasada con la Eugenio y la presidente de la asociación y bueno, está integrada por más mujeres, una que se dedica especialmente a todo lo que es la estética y la parte de decoración después, Eri Cudrino se dedica a todo lo que es la parte del paisajismo, Mercedes Mieles a todo lo que es el paseo de compras, Alicia Ervin junto con Cristina Bonano a todo lo que es arte y bueno, y se juntan en la sede de Amigos Pilar que está en Pilar en el edificio por uno y bueno, y ahí semanalmente se van juntando y va saliendo lo que es la exposición. ¿Y vos qué haces colaborar? O sea, estás en todo porque acá son mi anfitriona. Bueno, mira, yo originalmente estoy con el tema de los esponsos, con la respuesta de esponsos, pero este año me pidieron que colabore también en la comunicación general, así que estoy entregando este puesto para dar una mano que estaba vacante. Esta es una de las primeras partes de la nota que voy a hacer con vos porque también tenés un Instagram que está muy divertido, muy bueno, de decoraciones inmenso, no sé, hace mucho tiempo que lo tenés porque tenés una cantidad de fotos colgadas que es impresionante. Bueno, lo que pasa es que soy una fanática de estilo Pilar, me gusta promover estilo Pilar, así que, bueno, no, 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 me encantaría que alguna vez quieran estar también acá estudiando la posición. Qué bueno. En un ratito seguimos hablando con Laila. Laila y Lara es un desafío para la mente, te digo que son bastante parecidos los dos nombres. Lara, escúchame, ¿dónde estás vos? A ver cuál es tu, ah, acá está, ya sé dónde estás, ya sé dónde estás. Mirá qué lindo. ¿Dónde estoy? Bueno, ¿dónde estoy? ¿Ahora en estilo Pilar? Sí, sí, pero ya está, ya me dijeron, ya me dijeron, ya me señalaron dónde estás. Ah, ya está justo en la esquina. Pará, recién les pregunté a las chicas si sabían dónde quedaba el Zoom, había dos chicas, ahí, sí. Esa soy yo una con la que estás hablando. Ah, la única carpita que visité y que pregunté era la de ustedes, qué gracioso, no te puedo creer. Sí, sí. ¿Y sos psicóloga, entonces, me dijiste al principio? Las dos, sí, exacto. Ah, ustedes, son las dos socias, las dos que estaban ahí, que yo las vi a su dato, ahora las voy a ir a saludar, pero son las dos. No, mi socia acaba de llegar, no era la que viste, es otra. ¿Y dónde estudiaste? Ahora, hablemos de psicología. En la UBA, en la UBA, estudiamos, las dos somos organizadas en la UBA. Muy bien. ¿Y qué encontrás acá? A propósito que estamos con las chicas de estilo Pilar, ¿qué encontrás, qué gente, por qué ponen acá, qué le ves como... y no, una cosa, esto de la psicología, no, más que nada, se puede hablar de los emprendedores, y sí, después de un año de estar encerrados o por ahí no tener tantas oportunidades, venir a estilo Pilar significa un desafío, porque hace un montón que no se hacía, apostas a un proyecto, apostas a crecer, a hacer que hemos conocido, es muy lindo, es muy lindo el ambiente que hay, son todos súper colaboradores con todo, entre los expositores, qué buena onda. Qué bueno. ¿Y dónde tienen ustedes la base? ¿Dónde viven? ¿Dónde están? ¿En qué zona están? Nosotras somos de Escobar, acá del Cantón, estamos cerquita, y tenemos puntos capital, de Pica. Bueno, para que te voy a tomar como mi guía turística, contame todo este desarrollo de puertos, de todos estos barrios que hay acá, que era la primera vez que yo venía, así que contanos qué son. Cuando nosotras venimos, más o menos, vale, vinimos un poco antes que nosotros, no había nada, 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 ni siquiera el acceso desde Panamistana. Un poco como está en la Uriro y sin acceso directo, ¿no? Pero tiene el acceso de Avenida de los Lagos, imagínate lo que era, Avenida es todo por la 26, la 26, con la arena, calles de tierra, es un lugar que está lleno de habitaciones. Ahora es un placer, ahora es un placer. Impresionante, ahora es un placer. Es lejos, es lejos, ¿cuántos kilómetros son desde la Panamericana hasta acá, 15 más o menos? No, menos, me pasa que por donde entra todos los puertos del lago, sí, nueve. Nueve, arreglemos con nueve, acá me están diciendo, Laila me está diciendo nueve, suponete nueve. Siempre la primera vez que haces un camino te parece eterno, después no. Puede ser, puede ser, pará, no, pero tenés razón, son muchas, muchas, bueno, pará, y a la noche ¿dónde se sale acá? ¿Dónde ustedes van a comer? ¿Dónde está el centro para comer toda esta zona? Ah, ya no estás, ya no estás en esa. Ya no salgo, no salgo. De acuerdo, bueno, te agarramos en otro momento, esta pregunta te la tendría que haber hecho diez años antes. Exacto, o más. O más. Bueno, ¿cómo hace la gente para seguirte? Danos el, el nombre de la cuenta de Instagram. Dale, mi Instagram es balalerie-bajo y ahí tenés acceso a mi web que es balalerie.com.ar Bueno, dale. Bueno, después las paso, las paso a saludar. Gracias, Lara. Dale, te suéremos. Dale, un beso. Un beso, chau, chau. Voy a ver después el local. Ahora le pregunto a Laila, ¿qué es este grupo de mujeres que tienen incluso, no sé si se pusieron todas de acuerdo, vinieron todas juntas o tienen como una líder que las trajo? Me gustaría preguntar. Es un grupo que es de clientes de Ecomobi que mi no lo visita, siempre viene a visitar Estilo Pilar y bueno, y hoy organizaron este grupo que son de Buenos Aires y de La Plata. Así que están recorriendo, súper entretenidas. Totalmente. Te hago una pregunta porque recién dijiste que hay una persona que se dedica al paisajismo, otra persona a los expositores o al diseño. O sea, entre ustedes las organizadoras también tienen su especialidad cada uno. Vos tenías, vos te dedicás a los sponsors, ahora te largaron con otras responsabilidades. Pero digamos, acá estas, no sé cómo le llaman estas carpitas o stands, es el paseo de compra y son las cartas del paseo de compra. Que las organizan ustedes. O sea, ustedes dan, o sea, Estilo Pilar organiza toda la infraestructura y la gente después toma esos lugares. Exactamente. Sí, nosotros los presentamos el espacio y ellos lo toman. Perfecto. Bueno, el otro día cuando hablé con Aide me dijo que los primeros días estaban un poquito asustadas porque vino poca gente, pero después fue como una explosión. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Ya veo que está entrando muchísima, pero muchísima gente. Sí, la primera semana tuvo un calor mortal que realmente era muy difícil transitar las calles de la exposición y la verdad que sí, nos atestamos mucho porque no llegaba tanta gente. pero ya la semana siguiente que los días empezaron más lindos empezó a llenarse gente y el fin de semana fue espectacular, repleto de visitantes. Me dijeron. Ayer inclusive estuvo muy lindo, yo te conté que tenía una amiga que andaba por acá dando unas charlas y ahora veo que aparte le cuento a la gente que es un lugar divino porque tiene muchos centritos gastronómicos, son como puntos gastronómicos, además de este Zoom que estamos nosotros que está cubierto que está recontralindo en una mesa. ¿De quién es esta mesa? Me encanta esta mesa, me encantan algunos sillones que pusieron acá. Me conozco, pero sé que hay cosas de mimbre y de pilar, no sé si esta mesa específicamente es esta. Me encanta, me encanta. Es una mesa medio, no es alta, pero tampoco es bajita, es una mesa media con unas sillas de mimbre, ¿no? Un mimbre muy sólido con almohadones que está divino, está como para quedarse, cuando termine me parece que me voy a quedar acá. Rodri, te hago una pregunta, después seguimos con Laila y seguimos con estilo pilar. Contame un poquito del deporte, de lo que se va a producir hoy. Ayer jugó solamente 15 minutos Messi, ¿no? Exactamente, Macu. El problema de Messi está en los esquiotibiales y la rodilla y por la falta de inactividad veremos si llega el martes contra Brasil, nada más y nada menos a las 20.30. Una victoria importante y como decía al principio, Scaloni dijo muy bien que no jugaron bien pero se ganó que era lo importante. Uruguay quedó complicadísimo. Sí, totalmente. Ahora, hiciste un muy buen trabajo de producción en la semana. Ayer se conoció que la arritmia de Cunagüero es una arritmia... O sea, si bien hay mucho silencio de parte del Barcelona, de hecho, no van a dar ningún parte médica hace un fin de año. Nosotros consultamos al doctor de Vaga, Roberto de Vaga, que es un... Norberto, perdón, ¿no? Norberto de Vaga. Es un cardiólogo y deportólogo y nos aportó su mirada sobre lo que le está ocurriendo a Cunagüero sin ver, hay que decirlo, sin ver a la persona, al paciente, en este caso, al jugador. ¿Vos tenés lo que nos dijo el doctor de Vaga? Ahí le pido más con Javier que si lo puede pasar al aire. Javier, ¿podés poner lo que nos decía el doctor de Vaga con respecto a la dolencia que tiene, o que supone que está teniendo el jugador de fútbol del Barcelona, el Cunagüero? Bueno, con respecto al Cunagüero es una noticia diríamos más que nada periodística, no hay nada oficial. Y hablan de una rinda maligna. Nosotros en la medicina no hablamos de malignas ni de benignas para explicar un poco a la gente, pero no es tal cual así, sino que son supraventriculares como yo pensé que había, que era una fibrilación auricular y que se había revertido con una ablación, pero ahora dicen de las malignas. Las malignas supuestamente queremos pensar que se llaman las ventriculares, que a veces dan alguna complicación. Muchos nos están escuchando que tienen arritmias ventriculares, transito ventriculares y que no son mayormente peligrosas porque no tienen una consecuencia para más que nada aquellos que no son deportistas. Cuando vos tenés una alta competencia y el organismo está a full, el corazón está a full, bueno, y aparece en una de estas arritmias, bueno, se complica un poco más, pero para la población general, inclusive aquellos que van a caminar o hacer actividad física moderada, no hay mayores problemas, las arritmias, estas supuestamente malignas, malignas, que serían ventriculares. pero no hay un diagnóstico preciso, lo que quiere decir que pueden ser varias enfermedades, pueden ser enfermedades miocárdicas con las miocardiopatías, ya si dilatada o hipertrófica, puede ser un problema de una cardiopatía congénita, pero no creo eso porque se hubiera detectado antes. También está la relación de que podía tener el COVID, el COVID que tuvo en enero, no sabemos nosotros las consecuencias a los seis meses, un año, dos o tres, porque todavía no tenemos antecedentes de eso. A él le hicieron los estudios y los normales en enero, lo que implicaría que no se descarta, pero tendríamos que pensar que el COVID después de unos meses le hizo una repercusión a nivel del corazón, no lo sabemos, esto porque no tenemos muchos datos. Los que sí sabemos alguien me pregunta si va a volver a jugar o no, no sé si va a volver a jugar todo, depende del diagnóstico, por ahí a lo mejor sí, pero van a seguir estudiando. Me llama la atención, el diagnóstico está seguramente está el diagnóstico y a lo mejor quieren hacer algunas pruebas, cuando digo unas pruebas, pruebas de esfuerzos, que quieren hacer la resonancia para ver cómo responde el corazón y a ver si tiene alguna posibilidad, pero la verdad que no puedo emitir opinión de lo que puede ser, al decir malignas pienso que son ventriculares, puede ser taquicardia ventricular o filiación ventricular, eso lo tuvo Ericksen, el jugador danés y que tuvo un paro cardíaco y después lo reanimaron y anduvo todo bien. Y también hay otras que son extracítoles ventriculares, que son latidos. Esto se trata habitualmente con tratamiento médico y a veces tratamiento... Bueno, ahí terminó, no estoy escuchando bien, pero creo que ahí había terminado el doctor de Vague. Esto es lo que nos decía ayer, una vez, se supo ayer la dolencia del Kun Agüero, lo que trascendió, él habló con una periodista que se llama Pia Show de Buenos Aires, o se escribió, en base a eso y en base a una, también a un periodista europeo que tuvo una información, se dio lo que pasó. Bueno, hoy vamos a seguir acá hasta la segunda hora también, en estilo Pilar, vengan, está lindísimo, está precioso, es un lugar bárbaro, para pasar la tarde, para pasar el día. Estoy, ya, hace un rato hablamos con Cecilia Soler a propósito de la votación de mañana, ¿dónde votás? Yo voto en Cava. En Cava, yo también, ¿en qué lugar de Cava? En el centro. Ah, mirá, yo voto en la sociedad rural, así que mañana tengo que estar por ahí. Hoy vamos a hablar, recién hablábamos con Lara de Balaleri, claro, porque Lara apenas empezó, yo no la entendí, pero me dijo, vos me preguntaste sobre dónde quedaba el Zoom. Claro, yo le había preguntado a dónde quedaba el Zoom pero pensé que también en la entrada hablé con chicas de estilo Pilar y pensé que eran ellas. Hoy vamos a hablar ahora en un rato después de los comerciales con Fabián Bilbao, hace mochilas, mates, se anotó para conversar y es un entrepreneur, me interesa mucho eso, yo estoy trabajando en una empresa que se llama Interbrand, en donde ahora vamos a empezar a actuar y a tener un medio para incentivar justamente a los entrepreneurs, a la gente que está en la Argentina luchando con este país y con la situación del país, así que los vamos a apoyar desde un medio digital, desde Interbrand, así que pronto vamos a tener novedades. Fabián Bilbao hace mochilas, tiene su Instagram que se llama Bilbao guión bajo Bacar guión bajo y después vamos a hablar con Fierroquinesis, es Flavio Cinelato, le vamos a preguntar qué es lo que hace, pero entiendo que hace arte, Flavio, creo que hace arte con materiales recuperados, es muy, muy interesante, porque bueno, después yo como llegué muy sobre la hora, no era la idea, no pude todavía recorrer, así que después que termine el programa voy a ponerme a recorrer y voy a comer también, pero voy a ponerme a recorrer un poquito la exposición que está, pero súper linda, súper al aire libre, con un, una laguna ahí que tengo de vista que es maravilloso, yo creo que el sábado que viene me vengo de nuevo, estoy por acá, voy a venir un poquito antes, pero está divino, gente que está recorriendo, se puede comprar, ¿se encuentran precios especiales? Sí, sí, es mucho más barato que los negocios, están los emprendedores acá que ofrecen cantidad de productos, excelente precio. Totalmente, bueno, tenemos comerciales y volvemos, preparen un poquito de música también, me gustaría tener un cachito de espacio como para disfrutar un poquito acá y después volver a ustedes, pero primero vamos con los comerciales, Javier. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. YouTube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. Vagomas. Más voz. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. SEDOR El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. ¡Gracias! 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 ¿Hola? ¿Hola? Yo no los escucho, para mí se cortó esto Pero no escucho a mis compañeros, a ver, me gustaría escucharlos, a ver Hola Marina, hola Rodrigo Ah, me avisan cuando estoy, por favor, porque tengo acá a mis invitados Que me sacaron una foto, yo dije, ¿quién me sacó una foto? Estamos Que era un poco lo que estábamos diciendo que no íbamos a... Que yo no iba a conocer a la gente O sea que sos Fabián Bilbao Sí, ¿cómo estás? Hola Fabián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, bárbaro Bueno, esto es muy loco Esto lo habíamos previsto ya Es decir, como no conozco a la gente Dije, hagamos todo por teléfono, contacto con la gente Pero bueno, se ve que Fabián estaba escuchando y se vino para acá para el Zoom Bueno, escuchate, Fabián, ¿cómo andás? ¿De dónde sos? Sí, nosotros somos de Capital Y estamos actualmente acá en la feria con nuestros productos Que nosotros acompañamos este tipo de mate O sea, la cuenta que ustedes tienen y la empresa se llama Bilbao-Backup-Backup-Backpack, ¿no? Sí, claro, Backpack significa mochila y Bilbao es porque es un apellido Y de a poco nos fuimos más tirando al lado del mate Entonces lo que estamos haciendo ahora son bolsas, materas, materas, mochilas Portamates, que es algo que se está usando ahora por el tema de la pandemia Que cada cual está con su mate Hicimos un portamates Que te sirve incluso si vas tomando mate en el auto Una vez que dejas de tomar, lo pones en el portamates Como está forrado en materia impermeable Si se derrama con un trapo húmedo lo puedes limpiar Y también estamos haciendo como Como asociados con otro emprendimiento Que se llama la Marlettering Que nos hace mates de madera pintados a mano Todo artesanal Ah, mirá vos, o sea que se asociaron para hacer eso Bueno, el mercado para ustedes se aumentó debido a la pandemia Ahora ya no se toma mates de un mate pasándolo Sino que cada uno se toma un mate individualmente Claro, tal cual, aumentó bastante por el tema de que cada cual consume mate Y por eso tenemos mucha salida con el portamates Y los mates de madera Yo soy un fanático de las bombillas No me preguntes por qué, Lela Soy un fanático de las bombillas Yo soy de Bolívar en la provincia de Buenos Aires Y descubrí en un de supermercados de Bolívar Unas bombillas Que no están en la marca, es raro Y entonces cada vez que voy compro bombillas Tengo como cinco de esas mismas Pero es tan buena la bombilla A mí siempre se me tapaban las bombillas Entonces yo tenía Yo decía, tengo que conseguir una buena bombilla Y sin querer en mi pueblo, en Bolívar Conseguí una muy buena bombilla Entonces cada vez que voy a ver a mis padres, a mis hermanos Voy a ese supermercado y me compro el stock Había una? Dámela Dos? Dámela ¿Qué pasa con las bombillas? Contame Fabián ¿Hacen ustedes? Sí, nosotros con el combo del mate y el portamates También se viene la bombilla Que son de colores De acero Incluso pueden venir grabando con la marca Tengo distintos modelos Perfecto, bueno ¿Y dónde tienen la fábrica? ¿Desde dónde fabrican? Bueno, nosotros estamos en Capital En Villa Crespo Y Marcela Que es la parte que hace los mates Que está en En mi tiza en Go ¿Y cuál es el historial con estilo Pilar? ¿Vienen siempre? ¿El primer año? ¿Cómo es la historia de ustedes acá? Nosotros es la segunda vez Ya que venimos a la feria Y la verdad que Viste que el lugar es muy lindo Está buenísimo Acá no está buena Aparte Con Laila Laila cortó Javier, te cuento que Laila cortó Porque necesita la batería Y la teníamos ahí Después la volvemos a tomar Fabián, ¿cuánta gente trabaja Haciendo lo que hacen ustedes? ¿Es una empresa pequeña? No, es una empresa familiar Es más bien familiar Somos seis personas La parte que hacemos de Materas y mochilas Y después la otra parte Que es la que hace los mates También son cinco personas más Que también es familiar Perfecto Bueno, yo les cuento Yo estoy en una mesa Gracias por las fotitos Estoy en una mesa muy linda Con Laila Y en la otra mesa En la principal En el medio Se sentó una familia Que empezaron a tomar mate Y se a comer Eran ustedes Son todos ustedes Somos nosotros Sí, tal cual Somos nosotros Es que justo tenemos El estar enfrente Ah, después nos paso a visitar Ah, buenísimo Bueno, porque yo llegué Y en directo Me puse a hacer el programa Bueno, muchas gracias ¿Cómo hace la gente Para contactarse con ustedes? Nos pueden contactar por No sé, no sé Telemedicina Estor Martínez Precio promocional Simple es nutrición Simple es nutrición Inteligente para sentirte bien Adelante Macu Desde Estilo Pilar Gracias Gracias Que sacan fotos Que sacan fotos Que miran todos Que están en todos los detalles De los expositores Y demás Le acabo de preguntar Por una movida Que hizo una amiga mía Que tiene un camastro allá Que estoy viendo Para el sol Y parece que es Formó parte de un grupo De un expositor Perdón De un sponsor Que la invitó Hicieron una charla acá En este mismo lugar Que esto es un lugar estable ya ¿No? ¿Qué será esto? ¿No lo hicieron para Estilo Pilar? Se instaló para Estilo Pilar Ah Se instaló para Estilo Pilar Esto Mirá que lindo que es Es precioso Es precioso ¿Cuántos expositores? 127 ¿No? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuándo dura? Hasta el 28 de noviembre Hasta el 28 de noviembre O sea ¿Qué estamos hoy? ¿Qué 13? ¿Diezan 10 días más? Un poco más de 10 ¿Quedan muy estresadas? Me dice que le quedan dos semanas más ¿Quedan muy estresadas? Hay que desarmar después Hay que desarmar ¿Y cuántos tiempos antes Empezaron a trabajar? Antes de la exposición No Un año y medio en este caso Pero generalmente son seis meses antes Seis meses antes Empiezan a trabajar En este caso un año y medio Porque no se hizo el del año pasado Pero no saben Ya es un montón de gente La que está Muchas gracias Ya es un montón de gente La que está Ah, gracias Muchas gracias Ya es un montón de gente La que está por acá Me acaban de traer Un regalo, supongo Ah, mirá Qué lindo Soy del Pro Es un regalo Un mate amarillo Buenísimo Qué bueno que está Qué bueno que está Es energético Me dicen que eres energético Gracias Qué bueno Ah, voy a poder poner Todas mis cargadoras y demás No, me hicieron un regalito divino Así que muchísimas Pero muchísimas gracias Ponemos música y después vamos hasta comerciales Y volvemos No, me hicieron un regalito divino Soy un profanador Estoy desafiando al tiempo Ya ves mi transgresión Es procurar tenerte Es procurar tenerte El cielo entiende Que mi obsesión Está llegando a un límite Y el desierto Al menos hoy No parece No parece No parece No parece Tan suel Encontrarme En cualquier lugar Y ya lo sabes Nada es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo Estaré más cerca Más fácil Paralizándome Jamás podré esperarte Y no tengo Lo que esperar En un altar De sacrificios Solo meterme En tu ritual Y descifrar Tu enigma Tal vez No hablar de más El silencio No es tiempo perdido Suelta encontrarme En cualquier lugar Y ya lo sabes Nada es casualidad Tu misteriosa forma Me lastimará Pero a cada segundo Estaré Más cerca Más Más Desafiando al rito Destruyendo mitos Más cuando I first Noeks Bien Tiringo Más Más Gracias Más Sueles encontrarme en cualquier lugar Y ya lo sabes, nada es casualidad Tu misteriosa forma me lastimará Pero a cada segundo estaré más cerca Más, más Y desafiando al ritmo Destruyendo mi voz Desafiando al ritmo Destruyendo mi voz Hey, hey! Hey! Estás escuchando La Barra de Bakú Acabo de llegar No soy ni una extraña Conozco esta ciudad No es como en los diarios Desde allá Dos tipos en un bar Se toman las manos Prenden un grabado Y bailan un tango De verdad Y yo los miro sin querer mirar Acá estamos en el estilo Pilar Que este año se hace en el Naudir 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 Yo quería saber qué quiere decir Y no sé qué quiere decir Ahora sí que vamos a averiguar ¿Te están llamando o no? No, no Bueno, estamos con Laila Estamos escuchando un poquito de música Lo cual es bastante inédito En nuestro programa Porque no ponemos mucha música Y estamos en la zona de Escobar En una serie de barrios Que llegás con una entrada Que tenés desde la Panamericana Un camino que va distribuyendo Distintos barrios Un gran desarrollo Como si fuera Nordelta Pero un desarrollo acá ahora En esta zona que se llama Puertos ¿No? Y ahí la están llamando a Laila Que me va a ayudar un poquitito En toda la ubicación de la zona ¿Me estás escuchando Laila? A ver si la escuchan ustedes Yo no la estoy escuchando al aire Sí la estoy escuchando Porque está cerca mío Pero no al aire Hola, hola No, no te estoy escuchando Por el momento Le cuento con quiénes vamos a hablar En un ratito Ay, ahora sí, a ver Yo te escucho, Magu Ah, ahí está, ahí está Vos me escuchás Pero yo no te escuchaba Bueno, cuéntame ¿Qué hacer? Así como ayer tuvieron Una Unas exposiciones de estonzo Esas cosas tienen organizados Otros días que hay Hay atractivos Sí, sí, por supuesto Todos los días tratamos de tener algo Hoy, por ejemplo Va a haber una regata De veleritos A control remoto ¿La están escuchando ustedes? Porque yo la escucho personalmente Pero al aire No la escuché ¿La están escuchando, Marina? Rodrigo Marina ¿La están escuchando? ¿A Laila? Bueno Hola, hola Ah, ahí está Ahí está Ahora la escucho Pero a mis compañeros No me hablan Así que no me deben estar escuchando Hoy tenemos Se decía que tenemos Programado Una regata De veleros A control remoto Eso va a ocurrir todo En el agua Que da el río Luján Así que va a ser algo divertido Para poder ver Esta laguna Que yo veo Acá en el fondo En el frente Donde estoy yo ¿Se comunica con el río Luján? Se comunica con el río Luján Y puedes entrar en barco En lanchas Así que Está muy bueno Bueno A ver Necesito que me digan Rodrigo Si me estás escuchando O Marina Si nos están escuchando bien ¿La están escuchando a Laila? ¿La acuna se escucha? Si, te escucho Bárbaro Sale perfecto Ah, ok, ok Porque a ustedes No los había escuchado Entonces, bueno Bueno, entonces Todos los días Estilo Pilar Tratan de tener algo Ayer, por ejemplo También había expositores Esta semana También tiene atractivos Si, si Hoy a la tarde Después del programa Vamos a tener Unas señoras Que van a dar Un taller Sobre mariposas Como traer mariposas A los jardines Ah, lo vi Lo vi Eso es No sé dónde Lo habrán promovido Pero lo vi Que debe haber sido Por Instagram Por Instagram Si, si Estuviste chumbeando Mi Instagram Lo viste Ah, en el tuyo Ahí está En el tuyo ¿En cuánto les cambió Las redes sociales A una organización Como Estilo Pilar? Es decir Porque la mayoría De nosotros Estamos enterados Por ustedes Por Instagram Sí, en realidad Sí, totalmente Las redes sociales Con furor Hoy en día Por ejemplo Te digo Gente que por ejemplo Se ha ido a vivir A otros lados del mundo Y que eran clientas De venir a Estilo Pilar No van a ver cartelería Ni nada Te van a seguir Todo lo que hacen En beneficio de quién va Bueno, mirá Te cuento Todo lo que se recauda A través de la exposición Es destinado A dar atención Ontológica A chicos De bajos recursos Del Partido de Pilar Que es donde nosotros Pertenecemos ¿No? Así que Bueno El esfuerzo Es para eso Para brindar becas Y así poder atender A los chicos ¿Cómo nació Estilo Pilar? Nació Allá Por el año 1999 Con las ganas De 20 años Sí 20 años El año pasado Cumplimos los 20 años Y Y sí Con las ganas De poder ayudar A la gente En el área De la salud Y bueno Y Y así se organizó Pero aparte Ustedes han sido Precursoras De lo que recién hablábamos Que es Instagram Porque La decoración El paisajismo Todo Todo Una gran movida Perdón Bueno Bueno Muchas gracias Nos están trayendo Una agüita Muchas gracias Muy amable De quien Quien tiene la atención Estamos saliendo Para un programa de radio Ajá E2 E2 Bueno Muchas gracias El desarrollador El desarrollador El desarrollador Del Naurid E2 Nos invitó A tomar algo Ah perfecto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Decía que Estilo Pilar Marcó un poco El camino Para este tipo De industria Entre comillas Tan fuerte Que se vino Que es la decoración El paisajismo La arquitectura Una especie Como si fuera Lo que se hace En Buenos Aires Como es El Casa Foa ¿No? O sea Abrieron Un camino Parecido Parecido Más dedicado A lo que es La Casa Country ¿No? A la vida Al aire libre La gran explosión De salir De Buenos Aires Exactamente Surgió cuando La Panamericana Se hizo Más Este Ancha Ancha Y la gente Empezó a irse A vivir A los countries Y a los barrios Cerrados Y bueno Y surgió Esta necesidad De mostrar Las tendencias Para este tipo De vida ¿No? Las casas Totalmente De los countries Bueno Seguimos en Estilo Pilar Hasta las 3 de la tarde Con nuestro programa Nos acaban de traer Una agüita Muy refrescante Muy linda Estamos en un lugar Espectacular En una especie De zumo Que hay en el medio De toda la exposición Ya cada vez Hay más gente Visitando los locales Una cosa Que es interesante Que se marcó Que en los locales Hay precios especiales Es decir Podés encontrar Muy buenos precios Podés venir a hacer compras Que es un poco El objetivo Ver cosas lindas Y comprarlas Pero a precios Más acomodados Tenemos comerciales Le cortamos La comunicación Javier Por favor Y gracias por la paciencia A Laila Aquí le hacemos Ahorrar batería Y después Seguimos con la última Media hora que tenemos Vamos con comerciales Después comerciales Nuestros Y un poquito de música Para ir con las últimas notas Gracias Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 202220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago Para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma Más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años Puede ser que nuestro cerebro Funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó Contiene nutrientes esenciales Como los Omega 3 DHA, EPA y ALA Provenientes del aceite De la chía Y las algas marinas Esto, junto con las actividades Físicas e intelectuales Ayudan al normal funcionamiento Cerebral De la memoria Y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó Mantiene tu cerebro en forma Y cuida tu corazón Al mismo tiempo Con el respaldo De Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe Protege tu casa Por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio De alarmas monitoreadas Para tu casa Al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe Y viví seguro Por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores Que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando Al futuro Y nos imaginamos un mundo En el que todos Tengamos acceso A lo que nos hace Realmente bien Que disfrute compartido Los pequeños momentos de placer Alimentos de calidad Y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Conocer los nuevos Artefactos A LED Para alumbrado Público Y ornamental Que brindan Mayor iluminación Y garantizan Ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos Iluminando al país Desde 1949 Hay muchas fuentes De energía Están los que recargan Energía Disfrutando del atardecer Y los que la necesitan Para entregar todo Antes del atardecer Para cuando necesites Energía física Llega Vago Más Energía Un suplemento vitamínico Con nutrientes Que ayudan a mantener Tu rendimiento físico Vago Más Más Vos Ser el mejor Es independiente Del tamaño De tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes En el mundo Te acerca las herramientas Que necesitas Para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 Empresas pequeñas Y medianas argentinas Y ya gestionan Su negocio con SAP Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos porque Nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López Poneme Javier Bueno aquí estamos Ya pasaron las 14 A ver que hora es Exactamente 14.33 minutos Tenemos comerciales Marina Te escuchamos Antes que te nos vayas A la mesa esa Que tenés que ir mañana 5 de la mañana 6, 7 No sé qué hora 7 creo Si, si temprano Me levanto Mañana Pero es mañana Hoy no Te presentamos A Doctoros de Pym El servicio de telemedicina De la obra social Os de Pym Donde podrás consultar A un médico Los 365 días De 9 a 19 horas De forma segura Y sin salir de tu casa Os de Pym Te estamos cuidando Sabanas acolchados Frazadas Casa Blanca Con la calidad Que nos caracteriza Casa Blanca Es parte de tu vida Seguinos en Instagram En casablanca.oficial O podés mirar Todos nuestros productos En www.casablancablanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club Que nos acompaña Como cada semana Con el mejor sushi Disfrutalo vos también Todos los viernes Y todos los sábados De noviembre En Deli & Take Con el combinado Del día De 45 piezas A un precio promocional Acordate que tiene Beneficio acumulable Con Galicia Eminet Conoce más en Instagram En arroba Sushi Club Guión bajo Ar Y date un gustito Sushi Club Reinventando el Sushi Los huesos Son muy importantes Para mantenerse activo Y poder hacer Todo lo que querés Es clave cuidarlos Para que cualquier tropezón No te limite Incorporá a tu rutina diaria Simple calcio Más vitamina D De laboratorio Vagó y Arcor Que ayuda a mantener Tus huesos fuertes Y lo mejor Es que viene en prácticas Pastillas de goma Sabor Frutos rojos Simple es nutrición Inteligente Para sentirte bien Adelante Macu Desde Estilo Pilar En Escobar Muchísimas gracias Correcto Acá estamos En Estilo Pilar En Escobar En el Naid Naudir 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 ¿Sabemos qué significa Naudir? No No Bueno Lo tengo a Flavio Inelato De la cuenta Cierros Kinesis Que está en línea Él hace arte Con materiales Recuperados Flavio Estás en línea ¿No? ¿Cómo estás Macu? Acá estoy Mucho gusto Bueno Qué bueno ¿Me escuchás bien vos? Yo te escucho bien ¿Vos? Perfecto Después Qué loco que estamos En el mismo lugar Pero bueno Decidimos Te vi pasar Te vi pasar Ah me viste pasar Sí, sí, sí Estoy en la casa Estoy en la casa Ni bien Ni bien cruzas la entrada Ah Perfecto Después te vamos a ir A visitar Y vamos a ir a conocer Un poquito tu obra Contanos Contanos De vos Que sos un artista Con materiales recuperados ¿Cómo es tu arte? ¿Cómo es tu trabajo? Así es Trabajo con materiales Recuperados A mí me gusta decir Materiales olvidados ¿No? Que gente que Los dejó como en desuso Y me gusta mucho Recuperarlos Y darles Como me gusta decirles Una segunda oportunidad ¿No? A los objetos Entonces los recupero Y los transformo en arte Entonces vuelven a tener Un valor quizás Más importante Del que tenían antes Claro Totalmente Qué bueno Un nuevo significado ¿No? Una nueva vida Totalmente Algo que quizás Alguien puede pensar Que ya es basura Y puedo tomar Y puedo tomar ese objeto Y darle un re significado Y algo que estuvo Quizás en un container Y ahora puede estar En el living de una casa ¿No? Como un objeto de arte Qué divino Y escúchame ¿Cómo te formaste? Donde contanos un poco de vos Mi formación Fue como de apartes Estudié arquitectura Diseño gráfico Teatro Y después hice cursos Más con lo que es Respecto al arte Al arte plástico Y incursioné por varios Varios caminos Hasta que llegué A la soldadura artística Y ahí me quedé Porque es un mundo Que me apasiona Y es De un abanico Tan grande De posibilidades Que Que me quedé ahí Y siempre Creo que lo de los objetos Recuperados Lo heredé De mi abuelo De mi abuelo materno Que tenía Solo un cuarto Donde era su taller Y en otro cuarto Tenía Donde juntaba cosas Y le encantaba arreglar Y yo de chico Fui mamando todo eso Así que De grande explotó En todo esto Que estoy haciendo ahora Mirá vos Dijiste soldadura artística Sí ¿Cuándo veo una chica Que no recuerdo el nombre Que está en Instagram? Que hace Hace así Objetos No sé Si objetos de arte Pero sí Se vinculan al arte Pero son objetos Así útiles ¿No? Como lámparas Como unos espejos Marcos de espejos Mesas Todo con soldadura ¿No? ¿Qué? Contame la particularidad De soldar Si a vos yo te digo A mí Eso Sí Soldar Es unir Elementos De Ya sea De hierro Pueden ser De aluminio Distintos metales Lo 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 que a mí más me gustó De la soldadura artística Que podés lograr formas Que quizás con otros materiales Sería como imposible Hacer una Algo que tenga la forma Como el caballo Que tengo Acá Expuesto En estilo Pilar Hacerlo de cemento Sería imposible Hacerlo de madera Se vendría abajo Entonces El metal Es un elemento Tan noble Y tan Se puede trabajar tanto Que podés crear piezas Que quizás No te hubieras imaginado Claro Y que ¿Dónde tenés tu taller? Porque después Te voy a preguntar Sobre Cuántos años Hace que venís O si es la primera Que venís A estilo Pilar Pero ¿Dónde tenés tu taller? Flavio Mi taller está En Don Torcuato Tengo la suerte De trabajar en mi casa Está en el fondo En mi casa Así que Me levanto Desayuno Y hago unos pasos Y ya me puedo poner A trabajar Eso para mí Es espectacular Y Es mi primera vez En estilo Pilar Y Me gusta mucho Volveremos En los próximos años Porque me gusta mucho El feedback Con la gente La gente se acerca Y te pregunta Y me hace sus comentarios Y a mí Todo lo que es El aporte Del tercero Me hace muy bien Me nutre mucho Así que me sirve mucho Ese contacto Y Qué bueno ¿Vendiste Vendiste obra? Mucho Más de lo pensado Te podría decir Mucho vendió Acá está Laila Que Laila Uber Te felicita Me dice Felicitaciones Porque es de estilo Pilar Y está muy contenta Porque en realidad El objetivo es que todo Se salga cargando ¿No? Sí El otro día Estaba hablando también Con un periodista Y me decía La gente se enoja Cuando se habla de arte Y se habla de vender Y eso Pero Él mismo me decía Bueno Pero ustedes también Tienen que poder Sobrevivir Con lo que hacen Porque si no Tienen que tener Otro trabajo Así que Lo que a mí Muchas veces Me comentan Dicen Pero qué buenos precios Que tenés Qué buenos valores Y Lo que Yo me propongo Es Que el arte Sea Accesible También No que sea Una cuestión De elite Que solo de algunos Pueden llegar A tener una Pesa de arte Tal cual No hace falta Un gran esfuerzo Para tener un poco De arte en tu casa Entonces A mí eso me sirve Contame Contame qué tipo De Obra tenés acá En exposición En venta Y que estás trayendo Porque me imagino Que por ahí vendés Y renovás Renovás otra vez Con otros productos Otras obras Hoy Tal cual Mira Hoy traje Tres esferas de jardín Porque Tres se fueron Así que tuve que Renovar Y tengo Desde piezas chicas Como un robot Que te puedo llegar A decir Que mide Treinta por treinta Centímetros Hasta Tengo un caballo Tamaño real Tamaño caballo Que está En la entrada De estilo pilar Así que Es muy amplio El abanico ¿Y cuál es El material Más noble Para trabajar De los que Hacés vos O respetás Un poco El producto Que vos tomás Para recuperar? Mira El caballo Por ejemplo Vos lo podés ver Y no te das cuenta Que está realizado Con materiales Recuperados Pero está hecho Con varillas Que es donde Vienen atados Los fajos De los caños En las En las casas Donde venden los caños Cuando se juntan Todos los caños Van todos atados Con unas varillas De hierro Y después Los sacan Esas varillas Y las tienen que tirar Porque sirvieron Solo para transportar Los caños A mí me entregan Esas varillas Yo las recorto Todas Y las voy soldando Entre ellas Y hice por ejemplo Este caballo Que vos Podrías no saber Que está hecho Con material recuperado Pero lo está Y también tengo Por ejemplo Una mariposa Y ahí si te das cuenta Porque está hecho Con carteles viejos De chapa Con un tanque de nafta Con tornillos De durmientes De tren O sea La gente claramente Se da cuenta Que está hecho Con materiales recuperados Mirá que interesante ¿Quiénes son Artistas Que vos decís Uy que bueno Que este artista Que sea argentino Que haga este producto Que haga este trabajo Con quien te relacionás ¿Quiénes son los artistas Que hacen lo tuyo Que lo hacen bien? El más conocido Es Regazzoni Que la gente Viene y me dice Claro Lo conocí Pateció de Regazzoni Sí Sí Hace poco No Cuando quise conocerlo Ya nos encontraba En buen estado de salud Tengo una pequeña anécdota Con Regazzoni Te la voy a contar ¿Me das un minuto? ¿Cómo no? Un día lo conozco En un asado De amigos Y Sorpresivamente Para mí Cuando se fue Cuando se estaba yendo Me agarra y me dice Necesito que hablar con vos Bueno Así que Lo llamé Y me dice Venite Venite a casa La casa era un Vagón de tren Ahí frente A Retiro O en Retiro Ahí tenía Toda su exposición Como si le dijera El gulero en frente Entrando por ahí El gulero En frente Bueno Sí Sí Entonces Estaba en el Un personaje extraordinario Me encantó conocerlo Y estaba sentado En el vagón Con una chica Que medio le servía la comida Y en unos platos Todo como el estilo de él ¿No? Nada fino Era todo muy rústico Que eran Platos de chapa Una situación Rara Era de noche Yo fui a como las 8 de la noche Y estaba comiendo Y me dice Sentate Come conmigo Entonces dije No, no Porque yo iba a comer Me tenía una comida Pero pasé de 8 a 9 Yo había destinado Ir a visitarlo a él Y entonces Me sorprende Y me dice Yo quiero que vos seas Mi productor de televisión Porque él en ese momento No sé si hacía Un programa de televisión Y no estaba conforme O estaba por hacer un programa Al final no Y yo no me animé A producirle El programa de televisión A Regasón Porque me parecía Que era un arte No sabía si yo podía hacerlo Entonces le dije Que lo iba a pensar Me llamó dos o tres veces Para ver si lo había pensado Y finalmente le dije que no Pero le dije que no Por una cuestión A chiqués Porque me pareció Un tipo muy talentoso Así que estás en esa escuela Estás en esa línea Sí, sí A mí me gustó mucho Su trabajo Y me gustó también Cómo empezó Que él Estando como vos decías Ahí en los vagones Y agarró una máquina Y se puso a soldar Había estado en Francia viviendo ¿No? Había estado en Francia viviendo Y había traído Sí Creo que había Había hecho mucha obra en Francia Alguna cosa así Me contó esa noche Sí, estuvo mucho tiempo Viendo afuera Y después Ya no se encontraba Bien de salud Y terminó Bueno, sus últimos días Acá en la Argentina Como vos decías En uno de los vagones Viviendo en los vagones Ahí Ahí cerca de su predio Por suerte Conservan un museo Que tienen ahí Donde vos mismo Donde decías Y una vez me ofrecieron También ir con mis piezas A exponer Así que en algún momento Tendrías que hacerlo Porque Regasoni Lo que hacía también Era que una noche No sé Por semana Una cosa así Hacía una comida O sea Vos podías ir a comer A lo de Regasoni Una cosa así Sí, sí Sí, sí Esta tiene como un bar Un restaurante Ahí al lado de la galería Mirá vos Qué interesante ¿Y qué otros artistas Aparte de Regasoni Que mires Y que te parezcas Que tienen ese arte Yo quiero mucho A Mario Lange Que es de San Luis Ahora está viviendo En Córdoba Ahí me apasionan Los caballos Por eso también Te mencioné Hice el caballo Este tamaño real Tengo cabezas De caballo Y una vez Le compré a Mario En la rural Un caballo Porque me gusta También tener Piezas de otros artistas Viste No tener solo Todo mío en casa A pesar de que Tengo bastante de lo mío Y en el jardín En casa Tengo un caballo También Tamaño caballo Que es de fibra de vidrio Y está pintado por él Y me gusta mucho Mucho su estilo Mario Lange Qué bueno Me encantan los artistas Que tienen obras combinadas Es decir Que vos tengas la de otro artista Otro artista Tenga la tuya Bueno Tengo una O lo que sea Mirá Me diste la punta Porque hubo Hay una Que se llama La hipomea Que si pasaste Te la puedo mostrar también Que ganó la mención De estilo Pilar Y esa la hice Junto con otro artista Que es ceramista Y entonces yo puse Digo La pieza fue Es mi diseño Pero me junté Con un ceramista Que trabaja material Que yo no conozco Que es la cerámica Y en conjunto Hicimos esta pieza Que bueno Tuve el honor De ganar la mención De estilo Pilar Qué bueno ¿Cuándo lo ganaste? ¿Cuándo? La mención Ahora de este año Sí, sí Ahora cuando El primer día Que se abrió Entregaron dos premios Ah, ganó una mención De estilo Pilar Así es Ah, mirá ¿Estás escuchando o no? No Ah, pero ganó Me está escuchando a mí Sí, ganó la mención Bueno, muy bien Flavio, te felicito Buenísimo Te voy a pasar a visitar después Así que Va a ser un placer Ahí poder observar Lo que haces Acá te voy a estar esperando Marco Y muchas gracias Fue muy amable Muy amena la charla Un placer Muchas gracias Felicitaciones Y gracias Gracias por anotarte Gracias por anotarte Para conversar con nosotros No, por supuesto Ahí lo puse en la historia Que iba a tener El gusto de charlar contigo Qué bueno Recordemos Estás en Instagram Como Fierro Kinesis Así es Fierro Kinesis ¿Por qué Kinesis? Mi apodo Mi apodo es Kine Porque yo soy Kine Lato Flavio Kine Lato Me dicen Kine Y me gusta mucho Porque mi abuelo También era el abuelo Kine Y me gusta todo Lo que es la herencia familiar Y me daba el nombre En una exposición El nombre Tenía que poner un nombre De exposición Y me salió Fierro Kinesis Kine que es mi nombre Y Kinesis Que es movimiento Movimiento del hierro Entonces lo adopté Como mi marca Qué bueno Un abrazo Flavio, gracias Gracias a vos Otro abrazo grande Chao Ahí está El artista Flavio Chinelato De Fierro Kinesis Que está en estilo Pilar En un ratito Lo vamos a pasar a visitar Fíjense si lo podemos encontrar A Martín Rebaudino Que el otro día Fui a su restaurante Y no estaba Así que por ahí Capaz que está muy ocupado Pero espero que Por ahí pueda agarrar el teléfono Si no Vamos con comerciales Marina Y vamos a ir Con la última parte Rodrigo De lo que Pase en el deporte Especialmente En los deportes Más populares Tenis, fútbol Y la Fórmula 1 Que se corre En Brasil Este fin de semana Te presentamos Te presentamos Y la Fórmula 1 Y la Fórmula 1 En la Fórmula 1 Y la Fórmula 1 A la Fórmula 2 Y la Fórmula 1 Y la Fórmula 1 También en Spotify están alojadas todas nuestras notas de la barra. Nos buscan como Ecomedios Entrevistas en Spotify y en YouTube. Nos buscan también en el canal Ecomedios, que estamos en vivo. Y por supuesto, en cualquier aplicación de radio en tu celular, allí podés escucharnos. Adelante, Macu, desde Estilo Pilar en Escobar. No sé si no lo estamos escuchando bien a Macu, a ver si tenemos buena señal. Si no, nos vamos con Rodri con Deportes. Marina, no lo escuchamos a Macu. No, no lo estamos escuchando, se nos fue la señal. Claro, mencionaba la Fórmula 1, que se va a correr mañana en Brasil, con varios incidentes, porque Mark Verstappen, el líder que tiene la Fórmula 1, Fórmula 1 fue multado con 50.000 euros por tocar el alerón de Lewis Hamilton. Exactamente, y hablando del británico, también por alterar su motor, va a salir último en la clasificación y cinco puestos atrás mañana en la carrera de Fórmula 1 en Brasil. Bien. No sé, Rodri, si lo tenemos a Macu nuevamente, si no, seguimos adelante. Vos me dirás. No lo estamos teniendo en comunicación, a Macu. Bien, y mientras llamamos a... Sí, no sé si vamos a intentar a ver si lo conseguimos a Martín Rebaudino, para que nos cuente el menú de hoy en Rux, en su restaurante, que siempre nos trae lindos menú todos los sábados, que lo hace él mismo. 27 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, ha subido un poquitín la temperatura. Vamos a transitar esta tarde con una temperatura máxima de 28 grados. Para esta noche mínima 17. Se vienen algunas lluvias por la noche, pero mañana jornada electoral amanece bien. Vamos a tener un lindo día. Si bien vamos a venir de algunas lluvias por la madrugada, 26 de máxima para mañana domingo, mínima 17. Y se viene una buena semana, ¿eh? Lunes máxima 25, mínima 17 en la ciudad de Buenos Aires. Recién al comienzo del programa hablábamos de los cambios de Padrón para aquellos que... Bueno, hay muchos que no han votado en las PASO, pero recordá que podés buscar tu... Hola, Marina. ¿Dónde votás? En padron.gov.ar. Marina. Ahí podés conseguir los datos. Ahí está Macu, lo conectamos. Sí, estoy acá. Macu, adelante, desde Estilo Pilar. Gracias, Marina. Te estaba escuchando y sabía que estaba al aire, así que empecé a decir hola, hola, hola. Sí, pero no te escuchábamos, Macu. Sí, adelante. No, no, por eso, por eso, por eso. Bueno, ahí lo estamos llamando. Ahí recién hablé con Javier porque se había cortado mi comunicación, así que hablé con Javier. Lo estábamos llamando a Martín y no nos estábamos pudiendo comunicar. Así que también le pedí que le manden el teléfono de Aidee, a ver si la podemos saludar, porque Aidee, que es la presidenta de la ONG Amigos del Pilar, que es la organizadora de Estancia del Pilar. Estilo Pilar. Perdón, Estilo Pilar. Mirá vos, Estancia del Pilar, ¿de dónde saqué yo? Ah, porque hay un desarrollo, hay un barrio, un barrio que se llama así. Estilo Pilar, para por lo menos saludar a la distancia y decirle Aidee, acá estoy. Te escucho, Rodrigo, con el fin de semana. Sí, sí, gracias. Te escucho uno del fin de semana, Rodrigo. Sí, Macu, recién mencionaba la Fórmula 1, no sé si llegaste a escucharlo, que tiene varios incidentes. No, no escuché, no escuché, se cortó. Mac Verstappen, el líder que tiene la Fórmula 1, fue sancionado con 50.000 euros por tocar el alerón del coche de Lewis Hamilton y el británico fue descalificado por alterar su motor y va a tener que correr cinco puestos atrás también en la carrera de mañana. Se ve que no leí las noticias esta mañana viniendo manejando para acá, yo he estado en el gimnasio a la mañana, pero qué lío, ¿no? Qué lío lo de 50.000 euros es una espesada, ¿no? La pena. Un lío terrible, Macu, pero el que peor está es Hamilton porque, claro, está segundo a 19 puntos y va a tener que salir de atrás. Bueno, lo cual se acerca mucho más al objetivo Max Verstappen con Red Bull para ser campeón de la temporada en caso de que continúe esta situación. Bueno, me voy a despedir de acá. Está ahí de Macu, ¿eh? Ah, Ibe, hola, Ibe, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, ¿qué tal, Macu? ¿Cómo estás? Gracias, cómo me han recibido acá. Ah, pero soy, parezco, no sé, parezco un celebrity, un star. Ahí estoy, ahí estoy yendo para tu lugar. Ah, ¿en serio? Bueno, dale, metele porque ahora capaz que terminamos, porque ahora en un ratito terminamos. Bueno, estoy con Laila. Mirando las, mirando las donas estoy en este momento. Estoy mirando. Qué divina. Bueno, ¿y cómo viene de gente? A ver, ¿cómo viene de gente? Te estoy preguntando concretamente. Los dos días primeros, los dos primeros días, la verdad, estábamos un poco asustados, porque como... Sí, mereciste el día, sí. Tanto calor. Pero vos sabés qué, fue aumentando el número de gente, aumentando el número de gente, realmente estamos en los números clásicos, digamos, en los tradicionales. Y hoy, por ejemplo, será porque viviste vos, Macu, vinieron Ómnibus de Rosario, vinieron Ómnibus de La Plata, Ómnibus de La Plata, Ómnibus, o sea, la gente de Rosario... Muchos grupos de chicas, ¿eh? De mujeres, sí, los vi, los vi. Sí, sí, sí. ¿De dónde eran esos, Laila? ¿De dónde eran las chicas esas que te fijas? De Decomóvil. De Decomóvil. De Decomóvil. Acá estamos recibiendo a la presidenta. A ojo, ¿eh? ¿Cómo estamos con la presidenta? ¿Cómo estamos con la presidenta? Algo, Algo. Sí, vos seguí hablando por ahí. Vos seguí hablando por ahí. Bueno. Siga más gente, ¿o esto es todo lo que va a venir hoy? Porque hay muchas, ¿eh? No, bueno, debe venir más porque estaba, yo vengo por la ruta y ahí por el servicio que tenemos por dentro del puerto, hay una entrada especial para los de estilo Pilar. Sí. Bueno, atrás mío había cola. Ah, cola, entonces sí, va a llegar mucho más gente. Bueno, felicitaciones, gracias. Sí, hasta ahora yo invité a unos amigos de parte de ustedes, así que voy a verlos en un ratito a conversar con ustedes, felicitar a recorrer un poquito porque no fui porque llegué muy sobre la hora. Pero está divino, por lo que veo es la organización que tienen, ¿no? Bueno, trabajamos todo el año para que esto salga bien, la verdad. Y acá hay una responsable, muy responsable de que esto salga bien, Laila. No, Laila, y aparte es una gran arbitrona, ¿no? Está acá pegada a mí, debe tener 500 cosas que hacer y está conmigo. No, pero está muy bien, está muy bien, es arbitrona, pero además es la coordinadora general de este evento. Genial. No hay ninguna duda de que trabaja bien. A la vista está. Aire, Laila, gracias a las dos, gracias a estilo Pilar, a toda la organización, y felicitaciones por toda esta movida que me encanta, que está buenísimo y que ahora voy a recorrer. Muy bien. La recorrer y te llevas las entradas que te prometí. Sí, sí, están, no, están, están los, tengo tres o cuatro amigos que invité, que están viniendo. Veo que ahí está Munchis, Munchis, el otro día estuve en Temayquén, estuve en Temayquén y nos invitaron a comer un asado. Organizamos un asado con la gente de Temayquén y nos mandaron después, por supuesto, el postre que iba a hacer, Munchis, y ahora después me he tomado un heladito de Munchis. Bueno, yo vengo a tomar mis postres, ahí me voy a comer un heladito de Munchis. Gracias. Gracias a vos. Un placer y gracias por la invitación a mis amigos y a la gente que me quiere. Bueno, bárbaro. Gracias. Marina, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Maco, hasta el próximo sábado. Que votes bien mañana y que trabajes muy bien mañana. Allí estaremos firmes. Vale. Rodri, gracias. Gracias a vos, Maco. Saludos, hasta el próximo sábado. Muchísimas gracias por la atención de todo el trabajo, a vos, a Marina y a Javier, obviamente. Nosotros nos quedamos aquí en estilo Pilar. Gracias, Laila. Gracias, Aidee. Gracias a toda la gente. Gracias, Javier. Gracias a la gente de la radio. Gracias a Cristian Dato, la productor general. Y a todos ustedes nos estamos encontrando el próximo sábado a la una de la tarde. Gracias. Chau, chau. Gracias. 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 Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.